¿Querés conocer la historia de Carlito Brigante, un puertorriqueño interpretado por un yankee con nombre italiano, que cuando habla en español hay que subtitularlo? Él es Al Pacino, lo rebanco, pero maestro, ya hiciste de cubano. Aprendan a pronunciar en español al menos las dos líneas pedorras que le dan. Mirá, no es difícil. Esta historia comienza cuando Carlitos está en una audiencia para salir de la cárcel. Se tenía que morfar 30 años por asesinatos y vender falopas, pero su abogado, David, interpretado por John Penn, lo hace zafar en 5, gracias a que el boludo del fiscal obtuviera las pruebas con grabaciones ilegales. Carlito es puesto en libertad y se van a festejar. ¡Qué grande, David! Está lleno de laburo, gracias a vos, Carlito, y a todos los clientes que me mandaste. Escuchame, Carlito, ¿te acordás del gordo saso? Bueno, se compró un boliche que está buenísimo, lo está pagando, pero el boludo, en vez de pagar las cuotas, se la delira en apuestas. Yo puedo invertir ahí, pero necesito a alguien de confianza como vos, Carlito. ¿Qué te parece? Papu, me acabás de sacar 25 años de estar en cana, contá conmigo. ¡Joya! Y después cuando estés ubicado, ¿qué vas a hacer, Carlito? ¿Vas a volver a los negocios de siempre? Nah, ni en pedo. Estoy rehabilitado. Me voy a juntar 75 lucas verdes y me voy a poner un negocio de alquiler de autos en Bahamas. ¡Ja, ja! ¡Dale, boludo! No, en serio, afán autos desde los 14, así que sé de esto. Carlito vuelve de visita al barrio, o como le dice Carlito. Este barrio, barrio, barrio. Porque, ¿ves? Es puertorriqueño. ¡Hey, Carlito! ¡Qué bueno que saliste! ¿Qué haces, pachanga? Carlito, esto es un quilombo. Los pibes de ahora no tienen código. Te meten un cuetazo por 2 pesos. Si necesitas a alguien para laburar, me avisás. ¡Dale! Carlito va a ver a Rolando, un viejo empleador. ¡Hola, Carlito! ¡Qué bueno verte por acá! Carlito, vamos a hablar claro. Te comiste 5 años adentro y no me delataste. ¡Muy bien! ¿Querés laburar para mí? ¡No, gracias! Estoy retirado del negocio. ¡Ja, ja! ¿Carlito retirado? Nadie le cree a Carlito. Cuestión que Carlito no quiere quilombos. Pero los quilombos siguen a Carlito. Entonces, se va de paseo con el primo y el pendejo le dice, ¡Qué grande, Carlito! ¡De vuelta en las calles! Escuchame, tengo que hacer una entrega para un tipo con el que trabajo. ¿Me hacés la gamba y venís conmigo? Pará, no tengo más ganas de quilombo. ¡Dale, Carlito! Quiero que me vean entrar con vos, que sos una leyenda. Bueno, dale hincha, pelota. Entonces, entran a la cueva a realizar el trabajito. ¡Eh, Carlito, no lo puedo creer! ¡Tranquilo, tranquilo! Solo vengo de visita con mi primo. Pero Carlito no es boludo. Enseguida, detecta un problema. Carlito se hace el gil y le dice a los dos boludos que estaban de seguridad. Miren, pibes, les voy a enseñar una jugada espectacular. Mientras tanto, al primo lo están por hacer boleta. Vos teneme la bola con el dedito acá y mirá donde la meto. Entonces, ¡pum! Bolazo en el medio de la jeta al primer pelotudo. ¡Pah! Palazo en el comedor al segundo. ¡Pum, pum! Dos plomazos al que mató al primo. ¡Y pum! Se despacha al último. Carlito decide quedarse con la guita de la merca y se pira. Listo, ahora Carlito tiene fondos para entrar al negocio de la disco con David. David, conseguí unos mangos, así que entro como socio. ¿Qué te parece? Joya, Carlito, la vamos a romper con este negocio. Sí, sí, pero en cuanto me haga las 75 lucas, me piro a Bahamas. Alquilar autos. Entonces, se van a comenzar este hermoso negocio. Y conocemos a Sasso. ¡Charlie, mi amigo! ¡Charlie Brigante! ¿Cómo estás? Bueno, Sasso, vamos al grano. ¿Cuánto debes en apuestas? 100 lucas, creo. Bueno, yo te voy a dar 25 y así zafá de que te maten. Pero a cambio, me quedo con la mitad de tu parte del negocio. Entonces, al gordo, no le queda otra que aceptar. Ahora Carlito está a cargo de la disco y se trae a laburar a Pachanga. Para hacer de guardaespaldas. Ya el primer día empiezan los quilombos. Un pesado que se creía el Pablo Escobar del Bronx no quería pagar la cuenta. ¿Qué pasa que no querés pagar la cuenta, flaco? Uy, perdón, señor Carlito. Es que el gordo Sasso me dé veguita. Me llamo Benny Blanco. Mirá, nene, a mí me importa un carajo. El boliche lo manejo yo ahora. Y todos pagan la cuenta. ¿Estamos? Sí, por supuesto, señor Carlito. Pero por favor, tómese algo conmigo. Carlito ya se estaba poniendo nervioso. ¿Cómo me jode esa mano ahí, pendejo la... Mirá, Benny Blanco. Lo dejamos para otro día. Todo parecía marchar según el plan. Mantenerse fuera de los quilombos, laburar y juntar guita. Pero a Carlito le faltaba algo. Le faltaba la mina que lo había acompañado hasta que lo metieron en cana. Ella era Gail, una bailarina que lo volvía loco. Carlito necesitaba tenerla de nuevo en su vida. Entonces decide ir a verla. Pero no se anima a hablarle. Hasta que no aguanta más. Charlie, ¿saliste? Sí, estaba por el barrio. ¿Vamos a tomar algo? Gail acepta. Charlie, cuando te metieron en cana, me dejaste tirada. Es que me iba a comer 30 años adentro. Y no iba a soportar no saber qué hacías. Dale, no seas así. No, Charlie, lo lamento. No me jodas más. Strike one, Carlito. Por otro lado, David, el abogado de Carlito, va a visitar a un cliente en la cárcel. Un capo mafia que lo acusa de haberle afanado guita para sobornar a un testigo. Escuchame, pelotudo. ¿Vos me viste cara de idiota? Me choreaste. Ahora me lo vas a compensar. Vos tenés un bote, ¿no? Sí. Bueno, vas a venir navegando con el timón en el ojete y me vas a sacar de acá. No, pero yo soy un simple abogado. Pedazo de estúpido. Toca un botón y te llenan de plomo. Así que hacé lo que te digo. David se va re nervioso. Carlito seguía juntando dinero para rajarse. Y un día lo viene a ver otro viejo amigo del barrio, Lalín. No, este es de San Lorenzo. Vamos, vivo. No se te escapa nunca la oportunidad de mostrar tu fanatismo. ¿Qué te pasó, Lalín? Me pegaron dos cuestazos en la espalda. No, ¿sabés que había la mina que salía con vos? La rubia. Estaba bailando en un caño en un boliche. Escuchame, Carlito. ¿Estás de vuelta en el negocio? No, monstruo. Estoy retirado. Dale, Carlito, en serio. Sí, sí, en serio. ¿Y vos cómo hiciste para salir? ¿No te habían dado 30 años? Bueno, es que me busqué la manera de salir. Eso no importa. Carlito, tengo un negocio para nosotros. Somos italianos, ¿tú sabes? Lalín, la reconcha de tu madre. ¿Así saliste antes? Pedazo de botón. ¿Quién te mandó? Pará, Carlito, dejame que te explique. El guacho del fiscal, ¿te quiere adentro? Sos un forro, Lalín. Éramos re amigos. Andate a cagar ahora. Carlito va re caliente a ver a David y le dice, Alguien le está diciendo al fiscal que estoy en negocios turbios. Esta vez no voy a ir en cana. Carlito vuelve a ver a Gale, al boliche que le había comentado a Lalín. Entonces piensa, ah, pero esto no es Broadway, como me habías dicho. ¿Qué pasa, Charlie? ¿No te gusta lo que hago? Bueno, dejá, mejor me voy. Ay, Carlito, tenés tu segundo strike, ¿eh? De vuelta a la disco de Sasso, Carlito estaba morfando tranquilo. Hasta que vienen y le dicen, señor Carlito, está Benny Blanco buscando a una mina que está en este momento con su amigo David. ¿Y a mí qué carajo me importa? Es que va a armar quilombo este pibe si no va a esta mina. Nah, que la chupe, Benny Blanco. Viene Sasso y le dice, che, Carlito, mirá, este pibe gasta un montón de guita acá. Mandale a la mina. ¿Por qué le tenés tanta bronca? Si es como vos hace 20 años atrás. Se suma Benny Blanco a esta discusión. ¿Qué pasa que me desprecian tanto? Mirá, pendejo pelotudo, metené los huevos al plato. Tomatelas. Tomatelas. ¿Me escuchaste, pelotudo? Tomatelas. ¡Pelotudo de mierda! Y entonces se pudre todo. David saca un fierro y se llevan a Benny Blanco y le dan un poquito para que guarden. ¡Ah, fuck! Pachanga le dice a Carlito, vamos, Carlito, le metemos y lo tiramos al río. No, déjenlo ir. Carlito, no, ¿por qué? Mmm, mala jugada, Carlito, ¿eh? Este es el momento. Donde te pido que te suscribas y actives las notificaciones. Puedo estar ciego, pero no soy idiota. ¡Uha! David le pide a Carlito que lo ayude con lo del capo mafia que tenía que sacar de la cárcel. Vos estás loco, David. Dale, Carlito. Te doy 50 lucas y me ayudás. Mirá, no lo hago por la guita, boludo. Me hiciste zafar 25 años en cana. Bueno, dale. Gracias, Carlito. Por otro lado, Carlito va por el round 3 con Gail. Estaba dormida, boludo. ¿Puedo pasar? No, Charlie. No podés pasar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a romper la cadena y perseguirme por todo el departamento? Dale, Gail. Y ella le dice, si no podés entrar, entonces no la pones. Y a Carlito le explota la cabeza y hace mierda la puerta. ¡Vamos, Carlito! ¡Por fin! Todo estaba yendo de maravilla. Pero a David, los tiros le estaban pegando mal. Se peleaba con cualquiera. Y se manda la cagada de hablar de la salida que iba a hacer con Carlito en bote frente a Gail. ¿De qué mierda están hablando? Ok, váyanse a cagar. ¿Pelotudo de mierda? Mirá el quilombo que me armaste. Gail le pregunta, ¿qué mierda es eso que van a hacer con el pelotudo de tu abogado? Nada. Lo voy a ayudar con algo. Nada. Sos un boludo. Ese pibe tiene la cabeza quemada por la merca. Se lo debo. Me salvó la vida. Charlie, sos un forro. Me mentiste otra vez. Me vas a dejar colgada. Te van a matar. ¡Se acerca el apocalipsis! ¡Pará! David es mi amigo. Y se lo debo. Y eso es lo que soy, bien o mal. Finalmente, llega la noche en la que van a buscar al capo. David estaba recontrapapeado. ¿Quién es este? Carlito, te presento al hijo del capo. Eh, vos no dijiste nada que venía alguien más. Es mi bote. Y yo traigo al que me sale de la punta de la chota. Se van acercando a la boya donde está el capo. Y David le dice al pibe, teneme el timón. Se acercan para sacar al tipo. Y ahora David le dice a Carlito, dejá, dejá, que yo me encargo. Andá arriba con el pibe. Y David caga barretazos al capo. Carlito se recalienta. ¡No, pelotudo, nos van a matar por esto! Cuestión que tiran los cuerpos. Y Carlito sabe que están al horno. Dale, Carlito, va a estar todo bien. La chota va a estar todo bien, tarado. Estamos a mano ahora, ¿ok? Repetilo. Estamos a mano. Sí, estamos a mano. De vuelta en el boliche, Carlito reflexiona sobre lo que pasó. Y sabe que la mafia Tana los va a encontrar. Sasso le dice, escuchame Carlito, se corre la bola que Pachanga se está quejando que no le alcanza la guita. Y que está con Benny Blanco. Carlito intenta hablar español. Y sale esto. Si vos sabés qué carajo dice Carlito acá, por favor, ponelo en los comentarios. Entonces piensa Carlito, cuando no podés ver más los ángulos, entonces estás en problemas. A David, la mafia Tana lo quiere hacer pagar por lo de la muerte del capo. Tomá, forro, esto es por el jefe y su hijo. Carlito sabía que iban a ir detrás de él. Entonces va a ver a Gail para pirarse y justo cae la cana. Se lo llevan con el fiscal que lo tiene a Carlito entre cejas. Tu abogado tiene el ojete de estar vivo. Lo tenemos en el hospital para mandarlo en cana. ¿Por qué? Pregunta Carlito. Porque el loco está lavando guita, sobornando a los jurados y otros negocios sucios. Yo no sé nada de eso. Ah, ¿no? ¿Y por qué no escuchás lo que dijo David de voz? Y le ponen una grabación del sorete del abogado, donde les pide que lo dejen en paz y que a cambio le entregaba a Carlito, que declararía que estaba haciendo negocios con Falopa otra vez. Dale Carlito, ayúdanos a meterlo en la cárcel. Mirá que sabemos lo del Tano que apareció flotando en el río con su hijo y que David lo iba a sacar en su bote. Seguramente estuviste ahí. Si nosotros lo sabemos, los Tanos también. Gail lo mira pensando, ah, entonces nos fuiste a pescar. ¿Sí? ¡Sí! 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 El capo tiene otro hijo y está buscando a los culpables para hacerlos bien mierda. No tengo ni idea de lo que me hablan. Carlito pelotudo, la mafia te va a encontrar, te va a recagar a balazos. Carlito se va, y entre una escena y la otra le da tiempo para irse a una peluquería a rebajarse la barba, le da un billete de tren a Gail y le pide que lo espere en la estación a la noche. Me voy a buscar la guita que tengo y nos piramos los tres. ¡Ah! ¿No te conté? Parece que después del round 3 prendió un renacuajo. ¡Qué grande Charlie! Carlito tiene que arreglar un último asunto. ¿Va a ver a David al hospital? ¡Relajate David! Soy yo, Carlitos. ¿Dónde mierda estabas? Con el fiscal, escuchando una grabación tuya. David, nunca entregues a tus amigos. ¡Pará, pará! ¡Te cagaste, boludo, eh! ¿No entendés? ¿Lo pusieron fuera de contexto? Sí, sí. Bueno, me voy. Pero poné el fierro acá, boludo. No abajo. Así lo tenés a mano por si entra alguien. ¡Chau, forró! Llega un reemplazo del cana. Mmm... No me convence esa placa. Y le dice a David. Mi viejo te manda esto, sorete. David intenta disparar, pero alguien le había quitado las balas. Adiós, cáncero. Cuestión que Carlito vuelve al boliche y le dice a Pachanga. Anda a buscar a Gale y llévala a la estación que en un rato nos piramos. Carlito entra y unos Thanos lo interceptan. ¡Eh, Carlito! Vení a tomar algo con nosotros. Se ponen a hablar de giladas cuando eran pendejos, pero el motivo realmente era para sacarle la ficha a Carlito si había estado en el bote con David. Carlito, no te vayas. Dame un toque que termine una cosa y vengo. Va a buscar la guita, pero ya no estaba. Te saso del orto. Gordo, ¿dónde está mi guita? No sé. Te corto la pinchila. No, no, pará. Está en la caja del bar. Baja, agarra la guita y se pira por una salida secreta. Entonces empieza la persecución. Para que llegan a la estación y se recagan a tiros. Tiro va, tiro viene. Finalmente Carlito logra sobrevivir. Vamos Carlito, estamos cerca de irnos a la mierda. Se encuentra con Gail, pero Carlito estaba condenado. ¿Te acordás de mí? Pachanga lo había entregado. Sin resentimiento Carlito, pero tengo que pensar en mi futuro. Tomá que hay para vos también, forro. Pachanga, pedazo de pelotudo por traidor. Tomá. Gail le dice. Aguantá, que te vas a poner bien. Son tres balazos nada más. Tomá Gail, váyanse ustedes. Entonces Carlito se va en una camilla pensando. Lo lamento muchachos, este es el fin del camino para mí. Ojalá Gail se pueda ir de este basurero. Ella será una buena madre, para un mejor Carlito Brigante. Chau Carlito. Hasta acá, Carlito Güey. Si te gustó, dale un like. Suscribite. Compartilo. Hacelo viral. Chau.